Bien, bueno, el punto mujer es un punto de encuentro para las mujeres donde pueden realizar consultas y pueden recibir asesoramiento en cuanto a lo que es violencia de género y van a estar conectados directamente para cualquier consulta con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba. Así que así tal cual lo realizamos en el tiempo del festival, donde había una carpa donde las mujeres se podían acercar, consultar y donde tenían también kit de emergencia en la vía pública. Ahora en tiempo de pandemia lo amoldamos a la situación que estamos viviendo y de acuerdo a los casos que estadísticamente, públicamente se dieron a conocer que se han aumentado los casos de violencia de género. Es un recurso más para las mujeres. ¿Y qué horarios? Los horarios es de 8 a 13, de lunes a viernes en el Eximei. ¡Suscríbete al canal!